Este es un corte informativo. También los domingos hay que mantenerse informado. Le invitamos para que nos siga en este siguiente corte informativo que tiene para usted las noticias más importantes generadas en las últimas horas. Comenzamos. 200 elementos de la nueva Policía Fuerza Ciudadana vigilarán y realizarán trabajos de prevención del delito en la zona fronteriza de la entidad. A través de esta estrategia se brinda mayor seguridad a la población chiapaneca. El presidente municipal de Frontera Comalapa aseguró que prevalece la tranquilidad y la seguridad en este municipio fronterizo debido a las acciones que se implementan en coordinación con los gobiernos federal y estatal. Detienen a cinco presuntos narcomenudistas que operaban en el municipio de Tapachula. Durante el operativo se aseguraron 77 paquetes de cocaína. La Secretaría del Deporte informó que para este 2014 se prevé la construcción de 200 gimnasios al aire libre, de los mil que se proyectan durante el sexenio y que se establecerán en diversos municipios de la entidad. Médicos italianos realizan brigadas de salud para atender las enfermedades de jornaleros guatemaltecos que trabajan en plantaciones de café en la entidad. El próximo 22 de enero, Chiapas será sede del segundo foro de consulta regional, Ley para la Protección y Desarrollo de la Actividad Artesanal. En el combate al hambre y a la pobreza no hay colores ni partidos. Hay una sola bandera que se llama México, afirmó la titular de la sede Sol, Rosario Robles. El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria ejercerá en 2014 más de 5.863 millones de pesos, el cual está orientado a proteger el patrimonio agroalimentario del país. Este sábado, cientos de parachicos visitaron el Panteón Municipal de Chiapa de Corzo para danzar sobre las criptas en honor a los difuntos patrones. Cruz Azul derrotó 1-0 a Jaguares de Chiapas en el Estadio Víctor Manuel Reina, en duelo correspondiente a la jornada número 3 del torneo de la clausura 2014. Gracias por la atención prestada a este espacio informativo. Lo invitamos para que nos siga a través de nuestras redes sociales en Twitter, arroba 10 noticias y Facebook, diagonal 10 noticias. Muy buenas tardes y disfruta su fin de semana. Este fue un corte informativo. ¡Gracias!